El pabellón nacional. ¿Van a ayudar los prefectos de las policías? Sí, están llegando el día de mañana. Tenemos una reunión con todos los prefectos provinciales y distritales de toda la región. A la mañana nueve y media. Están invitados ustedes también por parte de la prensa a la municipalidad. Ahí tenemos el auditorio y ahí va a ser la reunión el día de mañana. ¿Ya se está haciendo el programa que había en Chotaga? Sí, tenemos que se está trabajando con Normalidad, Chotaga, Bambamarca, Llamarca. Las provincias sin novedad alguna. Las rondas ahí han señalado que no aceptan la visitación de los prefectos, de los subprefectos. ¿Qué mensaje para ellos? Bueno, son algunos dirigentes, no son todas las rondas. Teníamos entendido que Bambamarca también, pero han hecho una reunión solamente tres comunidades. Tengo entendido por parte de la subprefecta que Bambamarca maneja como 22 centros poblados y casarillos y solamente han asistido a esa reunión tres comunidades. ¿Cuántos subprefectos faltan de señal? Estamos en un aproximado de 50 subprefectos que faltarían todavía. Bueno, no sirve la presencia de Dina Bolvarte en este mes de mayo. ¿Cómo está el tema de la coordenación? Estamos coordinando, estamos coordinando para ver si nuestra presidenta nos visita. Vamos a hacer la invitación, como les mencioné la semana pasada. ¿Cuándo? Posiblemente a partir del fin del mes de mayo, ¿no? ¿La juramentación de tenientes gobernadores? Sí, vamos a juramentar unos aproximados de mil tenientes gobernadores de toda la región y vamos a hacer la invitación a nuestra presidenta y quizás también al ministro. Desde el punto de vista político, ¿cuál es el motivo, el argumento? ¿Por qué no se están aceptando a los prefectos o a los subprefectos en el interior de la región de Cajamarca? ¿Han hecho algún análisis sobre este tema? Mira, quizás hay ex-subprefectos que han sido cesados y ellos están coordinando con algunos dirigentes y yo creo que están dolidos quizás por el cargo que han estado y han sido cesados como son cargos de confianza en el momento, ¿no? ¿Pero cuándo? ¿Es una revancha política, algo personal sobre este tema? Yo veo que sí, yo veo que sí, porque no hay otra indicación. Veo que eso es de los ex-subprefectos y algunos dirigentes, ¿no?